que no chavos ahora vamos a hacer lo que es este ensamble ya hicimos el anterior fueron tres piezas y un ensamble nos quedamos en el consecutivo 84 pues bueno vamos a hacer este entonces este pues es como una pues que prensa una pequeña prensa bueno algo así a ver por ahí viene el nombre quien sea ya lo borré bueno vamos a hacer esta cosa de aquí y si se fijan bueno vienen un montón de piezas aquí la mayoría de estas piezas que se muestran estas si las tenemos que modelar pero bueno aparte llevan algunos tornillitos y algunas cosas allí todavía no se bien donde van así que lo vamos a averiguar después y bueno sé que las llevan porque pues aquí los mencionan partes estándares pues tornillo quien sabe que será vamos viéndolo y torque hexagonal bla 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 entonces bueno empieza con el cuerpo de la prensa que es esto de aquí entonces vamos a empezar con esto entonces de este lo que vemos es que bueno es la base esta base va hueca este hueco es esto que se ve aquí y bueno aparte que es la base cuadradita y todo pues lleva como esta forma y pues bueno este es nomás como un soporte y esto de aquí aunque pareciera cilíndrico acá se alcanza a ver en esta vista que es una ranura o bueno una operación de ranura con dos taladros con la media de una pulgada y bueno todo esto entonces bueno vamos haciendo lo mismo ocurre empezar con lo que es este perfil y pues bueno para que se alcance a ver mejor la imagen pues la voy a girar como para ver lo que es el perfil de la prensa las medidas están de cabeza bueno lo voy a dejar como está ni modo entonces yo lo voy a dibujar normal pues ahí ustedes se lo imaginan bueno se imaginan la forma así bueno vamos haciéndolo si me equivoco algo ni modo ya lo corregiré y pues si me equivoco y ustedes lo están haciendo y luego me equivoco pues también lo van a tener que corregir ni modo bueno ahí va a ver vamos a hacer esto entonces se me ocurre de esto trabajarlo en el plano lateral y el origen vamos a tratar de dejar el origen aquí al centro bueno al centro de la base esto lo extruiremos plano medio y que vaya alineado con estos ejes ¿por qué? pues no más que se me ocurrió no hay ninguna otra razón entonces bueno vamos a hacer la base esto voy a hacer una forma bueno voy a empezar con una línea algo por acá ah muy importante todo esto viene en pulgadas le voy a cambiar acá pulgadas se va a salir del croquis me voy a regresar me estoy dando cuenta que uso mucho la frase no pasa nada entonces la voy a al rato me van a dar el no pasa nada bueno aquí entonces esta altura 1,16 bueno es más o menos esta figura aquí y luego algo más o menos por allí y luego algo por así ¿sí? esto da la impresión de que va inclinado aquí algo se me agregó esta relación perpendicular sin querer la voy a borrar tengan cuidado de que no se les agregue a ustedes también aquí no distingo bien la forma de esta cosa ok este parece que viene recto lo viene así luego se hace como un redondeo luego recto redondeo recto recto aquí entonces este era vertical bueno es vertical vamos a hacer la forma es vertical luego dijimos otra cosa aquí y luego es como que un redondeo redondo para acá y luego esta línea y luego otro radicito y luego esta línea esta línea y aparentemente aquí empieza otro redondeo algo así ahorita estoy haciendo este luego aquí en este redondeo ya después viene lo que es esta línea y luego se viene para acá de momento lo voy a dejar así lo voy a dejar hasta aquí porque pues me interesa irle poniendo lo que son estas medidas de todo esto para que este se vaya acomodando antes de ir agregando más cosas al croquis y que luego tenga tantas líneas que cuando vaya poniendo las medidas pues se haga todo un caos con todo esto o sea para que no no se desfigure tanto entonces bueno vamos poniéndole lo que son algunas medidas por ejemplo tengo lo que es esta medida de longitud total de 5 y media pulgadas entonces vamos a poner esa este tajo ya lo había mostrado de 5.5 pulgadas para que no se me confundan déjenme cambio aquí esto bueno me pasa nomás a mí a ustedes no les debería pasar que lo que tengo es el sistema unidades lo tengo que se redondee bueno lo tengo que se redondee al valor inmediato superior entonces 5.5 lo pone como 6 pues no no debería estar así aquí en la parte de unidades ahorita yo por facilidad le voy a cambiar a que se vean fracciones para que no se me confundan tanto entonces ya que se vea el 5.5 5.5 quiero este de aquí a ver que otra bueno todas estas son medidas de la parte de acá de dentro del corte entonces vamos viendo todos estos de aquí 5.5 ponen la distancia al eje vamos a ver si viene la distancia al eje 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 parece que no viene ninguna medida así bien referenciada este centro aquí aquí si viene de 2 de acá para acá entonces es más fácil voy a hacer uy esto me da miedo agregarla la voy a agregar al final esta de 2 porque miren si la agrego ahorita lo que va a pasar es que voy a poner esta de 2 y esto ya se me deshizo entonces esta la voy a quitar y la voy a agregar al final ya una vez que pongo todas estas medidas ya voy a poner esta de 2 vamos agregando las demás de acá arriba entonces por ejemplo tengo lo que es esta como pendiente un octavo vamos a darle clic a la línea y esto es un octavo van a tener que empezar a acostumbrarse a hacer la conversión de fracciones a decimales un octavo pues lo pueden escribir como .125 un cuarto .25 un medio .5 etc obviamente hay fracciones que no me sé como esto 1.932 pues sepa la fregada esto si mejor lo escribo el 1 espacio 932 en fin bueno vamos a poner esa de 1.932 que esta la ponen entre esta línea recta de aquí y esta línea recta de acá entonces 1 espacio 9 entre 32 a veces pasa esto que se deshace esto no lo hice intencionalmente pero ya que está hecho ya que se deshizo pues voy a mostrar que a veces nomás con arrastrar esto hacia el lado que debe de ser ya con eso pues tiene o queda con la forma que habíamos puesto en un principio entonces yo lo menciono porque pues a veces como que se deshace todo y uno se asusta entonces pues no se asusten no pasa nada 7 octavos entre esta esta 7 octavos que otra pone por lo que se alcanza a apreciar aquí va a ir un taladro que va a ir alineado con esto entonces esto esta medida de 7.16 que esa se aleja del taladro luego la pongo viene 3.16 que aparentemente es la altura de esta cosita o sea la altura de esta línea esta es 3.16 aquí yo imagino que esta va alineada con este o sea que esta línea de aquí va con este punto coincidente y también imagino que esta línea va a la misma altura que esta entonces también bueno ahorita creo que se me agregó si por ejemplo ahorita ya se agregó automáticamente sin querer se agregó la relación de coincidente bueno a mi se me agregó la relación de coincidente entre esta línea y este bueno esto se hizo cuando hice el arco tangente y cuando volví a hacer este arco a la hora de trazar esta línea también se agregó la relación de coincidente entre esta línea y este centro y como este centro también está coincidente con este pues ya tengo la coincidencia entre estas dos líneas ya no hace falta que la agreguen ni que le agreguen una relación de colineal ni nada de eso que más tenemos por acá de medidas 1,32 3,16 7,8 este radio de 7,16 estoy viendo si en algún lado viene este radicito pero no lo veo no, pues no no se ve ahora aquí no se ve vamos a ver se supone que aquí en esta parte todo esto está pensado para que se encaje una pieza que es esta de acá abajo que es este de aquí se ve normal no, no se ve más bien se ve plano esta parte se ve plano interesante a ver si ahorita aparece esta medida si no pues ahí se la inventamos a ver que a ver que sale a ver que otras medidas tengo bueno tengo tengo esta distancia de 7,16 del eje o bueno de este taladro a esta orilla este taladro vamos a asumir que es la mitad de esto que el taladro va al centro de esta ranurita que va centrado con esto entonces como dijimos que aquí también íbamos a poner mi origen entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una línea constructiva de aquí de esta mitad al origen y le voy a decir que esto vaya vertical no debería hacer falta poner esta medida de 7,16 en teoría según entiendo si la trato de poner me va a marcar un error porque esa medida ya se sobreentiende porque al final pues 7,16 es la mitad de 7 octavos o sea que si va centrado con esto entonces bueno ya voy a poner ahora si la medida de 2 que no había puesto hace rato entre este y este de 2 que me falta me falta darle la altura esta altura de 1,16 1,1 entre 16 y esto se deshizo le estoy dando escape al comando de cota esto lo voy a arrastrar hacia arriba a ver viene a esta altura un cuarto un cuarto entonces estoy entendiendo que este es un espesor de 1,4 que este de aquí también es una altura de 1,4 entonces la altura de acá de acá para acá punto 25 1,4 menos lo que da a entender esta cosa que más tengo esta de 3,16 ya quedo bien amarrada tengo esta en octavo ahora no veo esta medida por aquí a ver r1,16 r5,8 este r1,16 que apunta hacia acá si se fijan no se ve aquí ningún redondeo ni nada más que estas líneas punteadas que en apariencia son este redondeo de aquí eso me da a entender que este radio es de 1,16 vamos a ver si no se deshace no, no se deshizo entonces este ya quedó bien acomodado me falta esta longitud a ver si viene en algún lado un medio con estos taladros estos taladros no señalan nada aquí viene un cuarto viene un octavo con este espesor de 3,16 que de hecho este 3,16 va como inclinado aparentemente o será no, si va como inclinado porque marca aquí un cuarto y acá 3,16 entonces aparentemente de aquí para acá para acá bueno en resumen la distancia entre esta cosa y esta cosa aparentemente es un octavo más 3,16 entonces vamos a poner esta línea aquí un octavo más 3,16 5,16 ya me hizo dar un octavo un octavo de un poquito no, un octavo estoy mal es esto entonces no me hagan caso se aborta todo esta es la parte difícil de las piezas cuando está así toda la forma bien rara y que no tiene medidas para que vean que yo también me divierto un octavo esta altura esta no me sirve un octavo aquí ok no me sirve nada dos y medio todo este pues tampoco me sirve de mucho 3,16 este espesor no me sirve un cuarto hasta acá pues tampoco me sirve no tengo este ancho total al menos aquí no lo ponen acá miren aquí algo que se alcanza a apreciar supongo que esto va centrado entonces estos deberían de ser iguales pues bueno ya con eso ya se acomoda este pues si se ve bien esto quien sabe que diantres será me sigue faltando la ubicación de esta cosa bueno a ver si ahorita la encuentro mientras la voy a dejar así vamos a hacerlo además porque si no me voy a pasar 20 horas aquí y nomás no voy a acabar esta pieza bueno vamos a seguir con lo demás entonces ahora sí ya voy a poner lo que es esta línea de aquí voy a suponer que va a la misma altura de un de que era un 16 aquí le voy a dar escape para que se quite voy a decir que esta línea de aquí y esta de acá son iguales ya para ahorrarme el tener que poner otra medida aquí entonces ya voy a poner esta línea aquí luego aquí viene un radio más o menos algo por allí luego ya viene lo que es este de aquí luego esta casa es un radio algo por allí aquí voy a poner una linecita recta y voy a hacer otro radio algo por allí voy a poner una línea esto lo voy a dejar ahorita separado al final va a llegar con este pero mientras lo voy a dejar acá separado entonces bueno vamos poniéndole cotas a esto ponen este radio de 7.16 este 7.16 ponen ¿qué más ponen? 7.16 ponen este espesor de 3.16 3.16 ponen radio de 2 este de acá afuera este radio de 1.9.16 ahora si no ponen el radio de este de aquí se sobreentiende que el espesor de 3.16 es constante también en esta parte en otras palabras estos dos círculos deben de ser concéntricos siendo concéntricos pues ya se mantiene el espesor de 3.16 también acá y bueno ahora si voy a poner el radio este interno que dice 1.9.16 1.9 entre nada por acá pues bueno para sacar la distancia de este centro vamos a tener que hacer un montón de operaciones va a ser el 5.15.16 menos 1.3 cuartos menos 3 octavos menos 3 cuartos entonces vamos a ponerlo va a ser la distancia al centro de este centro a la base entonces dijimos que es 5.15.16 menos 1.3 cuartos que sería 1.75 menos 3 octavos que creo que es .375 menos 3 cuartos que es .75 ahí está 3.1.16 fue la medida final y bueno este de aquí aquí se me agregó una relación sin querer y sé que se me agregó una relación sin querer porque no voy a poder combinar o fusionar este punto con este punto porque esta línea aquí dice que ya está bien amarrada o sea que este centro ya sea este centro de aquí o esta línea de aquí se me agregó alguna otra relación con otra cosa entonces vamos a ver que se me agregó tengo esta relación de coincidente con el centro esa pues está bien esta también de coincidente con el centro tengo esta de coincidente ah miren esta se agregó con el origen esta la voy a quitar esta no debería existir ahora sí este de aquí y este de aquí van fusionados y aparte van tangentes ahí está entonces bueno esta es la forma principal de lo que es esta cosa por fin ya después de como que cuánto llevo ya como 20 minutos chale 20 minutos nomás en hacer un croquis que flojera eso es lo que piensan ustedes verdad ya los caché bueno vamos a seguirle esta medida no la encuentro ahorita si la encuentro ya me regreso y la pongo pero mientras la voy a dejar pues así insuficientemente definido con el dolor de mi corazón esto nunca se debe de hacer pero bueno vamos a extruirlo este se extruye un espesor de 2,1 cuarto entonces todo esto extruir 2.25 en condición de plano medio entonces bueno ahí está ahí está la parte principal vamos a agregar ahora este entonces este va a estar facilito vamos a hacer algunos cuantos truquillos de magia entonces voy a seleccionar el plano planta ah bueno hago este porque no sé si recuerdan siempre les hago la recomendación de agregar primero todas las operaciones que agregan material y luego todas las que quiten material entonces bueno vamos a hacer primero este y luego ya este de acá y luego los cortes de aquí los cortes el corte de aquí de la base entonces vamos a hacer magia aquí en el plano planta voy a hacer un nuevo plano un nuevo croquis en este nuevo croquis voy a hacer una ranura recta con la opción de ranura de centro extremo si recuerdan tuve cuidado de que este centro me quedara con el origen por lo que voy a empezar en el origen y voy a hacer la ranura así ahora esta ranura aquí vienen las medidas a ver le voy a dar escape no ponen el ancho ponen este de 5 octavos este radio radio de 5 entre 8 y esta separación entre centros de una pulgada que bueno de todas maneras pues eso ya con las medidas y todo pues esto queda tangente al final una pulgada más 5 cuartos es 2 un cuarto acuérdense de sumas de fracciones y todo eso espero que todavía se acuerden de todo eso de fracciones entonces ya que tengo esto como les dije estos cortes todavía no los voy a hacer esto todavía no todavía no lo que voy a hacer primero es esta saliente entonces aquí va la magia este le vamos a decir que lo extruya el espesor de esa extrusión es de 1 3 cuartos que es este espesor y vamos a cambiarle aquí donde dice desde el plano de croquis bueno primero le voy a poner la dirección que esté hacia abajo porque hacia abajo porque luego le voy a decir que lo haga con esta equidistancia de 5 15 16 y se va a hacer la extrusión desde aquí hacia abajo hacia acá entonces aquí equidistancia de 5 15 16 ok la altura está bien lo que estoy viendo es que esta cosa miren esta si aquí yo tengo mal esto ahorita lo voy a corregir este yo lo hice hasta acá debió de ser antes entonces ahorita lo acomodo bueno esto se queda así esto allí está bien nomás como mencionaba me voy a regresar acá este croquis aquí editando este croquis se ve un relajo no se asuste entonces esto esta línea no va coincidente con el centro entonces voy a borrar esa relación de coincidente se agregó dos veces ¿por qué dos veces? bueno pues porque se había hecho primero pues tangente perdón tangente no está la línea coincidente con el centro de este arco y con el centro de este arco por eso tenía dos veces la misma coincidencia ahorita aquí ya la borré esta ya se mueve libremente se sigue manteniendo vertical eso me interesa porque pues esta es vertical entonces ya le voy a decir esta si era coincidente con el origen que fue una que le quité entonces este y el origen si son coincidentes entonces si todo sale bien este ya se va a reconstruir como debe de ser ahí está bueno ahí está ya esto ahora ya que tengo esto voy a agregar esta cosa de aquí voy a tratar de hacerlo con una operación de nervio a ver si me sale a ver si me sale la primera porque luego esos nervios son bien son bien mañosos entonces bueno esto fue en plano vista lateral control 8 entonces aparentemente empieza el arco tangente aquí luego viene una línea recta hasta acá entonces voy a poner la línea recta de aquí luego así inclinadita luego el radio o bueno el arco el arco tangente hasta por qué no a ver la tangencia a veces pasa esto ya ya me pasó con algunos de ustedes esto que no me está agarrando la tangencia entonces cuando pasa eso voy a poner el arco hasta allí hay que darle control Q se va a salir del croquis pero al regresar al croquis si todo sale bien ya debo de poder tomar esa tangencia aquí ya me la dio ahora sí entonces es este de aquí ahora este centro y este punto son verticales esto porque bueno empieza la tangencia de aquí esto es perpendicular si lo quieren ver de alguna manera entonces este tiene el radio de 2 y también pone la ubicación de este centro de 3 octavos de aquí para abajo son 3 entre 8 y pone la ubicación del centro para acá de 3 cuartos entonces ese centro como en todo momento lo hice respecto al origen pues bueno voy a agarrar directo el origen porque ya me quedó completamente definido a ver que relación tengo de más ah si es que la estoy regando miren no era esta que acabo de agregar de que eran verticales no era entonces era de aquí del origen para acá esta 3 cuartos ahí está entonces ya quedó completamente definido esta cosa de aquí que aparentemente no tiene sentido es una vista de sección para mostrar el espesor de esta cosa que es el espesor de un cuarto y puede también que lleva unos radios de 1 a 16 eso los agrego después entonces vamos a tratar de hacer de hacer el nervio a ver si no se vuelve loco nervio este nervio dijimos espesor de un cuarto o sea .25 pulgadas aquí si se fijan la flechita está apuntando hacia afuera le voy a decir que cambie el sentido de la flechita porque apunta hacia adentro y hagamos changuitos ahí está así se hizo luego les digo luego se vuelve loco y no hace no hace las cosas bien hace lo que se le da su gana entonces ya con eso tenemos el volumen principal ahora si vienen los cortes lo más facilito entonces bueno vienen estos cortes chiquitos aquí lo pone barreno 1764 échense esa entonces esto lo voy a poner en esta cara aquí en esta cara un croquis nuevo y este va a ser voy a cambiar la forma en que se visualiza la pieza para que se visualice de esta forma y poder tomar estos centros porque estos son aquí en este centro con el centro de este y con el centro de este voy a agregar una relación entre estos que sean iguales y voy a agregar este de 17 entre 64 aquí bueno ya voy a cambiar la forma en que se visualiza la pieza le voy a decir que se extruya un corte con la condición final de hasta el siguiente para que no atravesen toda la pieza este no es por todo es nomás que atravese este espesor ahí está el corte de 17 64 ok ahora acá viene otro corte que es de esto punto 625 punto 624 escariado no me acuerdo que es eso escariado ahorita lo investigo y luego ya les paso el dato escariado 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 no recuerdo ahorita ahorita lo checo entonces punto 625 624 este punto 625 624 le llaman una tolerancia de límite esto quiere decir que ya a la hora de fabricar la pieza el corte tiene que quedar entre estos valores como máximo debe de medir punto 625 y como mínimo debe de medir punto 624 esas son las tolerancias en el maquinado para fines prácticos vamos a agarrar esta punto 625 ese punto 625 estos cortes los voy a hacer aquí arribita entonces aquí arriba voy a hacer un corte aquí igual tomando como referencia este centro este dijimos punto 625 punto 625 y el otro dice tres cuartos y luego viene esto 10 UNC 2B esto de 10 UNC 2B también es el paso de la rosca esto representa un macholeado ya lo había mencionado en el ejercicio anterior que hay que meterse con toda la parte de estándares de roscas anotaciones y demás de momento ya les había dicho que no convenía hacer las roscas entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer el corte con esta medida de tres cuartos o sea punto 75 y ya después nomás le voy a poner la rosca cosmética ahora si de 10 UNC tres cuartos este es un corte que se extruye también hasta el siguiente ahí están los cortes de arriba entonces ya tengo estos cortes de aquí ya tengo estos cortes de acá me falta este corte de la base entonces este lo voy a hacer en el plano vista lateral control 8 y pues la forma está bien rara a ver vamos a ver es la forma viene esto aquí así inclinado viene esto aquí luego aparentemente aquí luego empieza un redondeo el cual también aparentemente aquí luego empieza otro viene esto así recto luego otro redondeo luego otro redondeo luego otra vez recto luego otra vez esto de aquí y bueno para cerrar el croquis a ver entonces vamos a ver las medidas que ponen ponen la medida de 316 aquí desde aquí para acá 316 no ponen medida acá pero pues lo vamos a suponer que son iguales desde aquí para acá 316 ponen la medida de un cuarto de aquí a esta esquina desde aquí para acá .25 acá no ponen la medida también voy a asumir que son iguales estos cortes ahorita los hacemos entonces de aquí para acá también .25 ¿qué más ponen? ponen un octavito ok es probable que me convenga redondear estos al final bueno vamos a ponerlo una vez entonces esta aparentemente es de aquí para acá .125 aquí bueno toda esta figura rara vamos a decirle que este y este son colineales y bueno voy a agregar una relación que estos son iguales este es probable que esto debe de ser recto y que luego se tengan que hacer estos redondeos dice .25 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 voy a poner voy a poner líneas rectas y al final con los redondeos estos de un octavo pues ya se van a acomodar como deberían de estar igual aquí entonces esto decía que era esto un octavo bueno ya quedó la medida también la altura de aquí para acá es un octavo .125 voy a suponer voy a suponer que este también es de un octavo .25 este aparentemente no va centrado viene la medida hasta dos y media entonces vamos a ponerle medida 2.5 .25 .25 y viene la medida de esta orilla hasta acá hasta este punto de aquí hasta la orilla 1.7 octavos 1.7 octavos me falta este espesor que habíamos dicho que era un cuarto de aquí para acá .25 y con eso ya quedó completamente definido entonces si este espesor de aquí es 3.16 voy a asumir que esto de acá también es 3.16 ahora como acá en ningún momento se ve el ángulo este que trae pues no no puedo asumir que ese ángulo también lo traiga acá muy probablemente sí pero no lo voy a hacer porque no dice no viene es probable que sí pero no lo voy a poner entonces esto de extruir corte aunque en ningún lado pone así como bueno no veo que pongan la medida interna del corte entonces haciendo un montón de suposiciones sabiendo que esto era 3.16 y que muy probablemente aquí también sea 3.16 entonces pues a este 2.1 cuarto le voy a restar 3 octavos porque 3 octavos es 2 veces 3.16 o sea 3.16 aquí 3.16 acá lo sumamos acuérdense suma de fracciones 3 octavos entonces este plano medio y este de aquí dijimos 2.25 menos 3 octavos y debería quedar algo así bueno ahí va agarrando forma muy bien me faltan estos 4 4 taladros 3 cuartos 4 agujeros me faltan también estos redondeos estos redondeos donde los pone 5 5 5.16 supongo que es el radio exterior y como el espesor estábamos pensando bueno le estábamos dando 3.16 que era el espesor que ponía aquí 3.16 si este es 5.16 si este espesor es 3.16 pues vamos a hacer la resta de fracciones entonces esto de aquí sería de un octavo o sea 2.16 5.16 menos 3.16 2.16 bueno no vamos a poner los redondeos esos no bueno primero el corte primero vamos a poner estos 4 cortes en estos 4 cortes los voy a poner pues en esta cara de aquí ¿por qué? no más entonces ahí control 8 vamos a poner pues aparentemente van centrados con la pieza a ver un medio 4 un medio 5 un medio pues esto también es un medio y este 1 un cuarto pues si van aparentemente centrados el detalle es que no tengo un centro bien marcado de esta pieza de este lado pero del otro lado si o sea desde acá abajo aquí si puedo poner línea constructiva del punto medio de esta aquí luego para acá voy a hacer circulitos un circulito aquí luego esto lo selecciono para hacer la simetría luego todo esto para hacer también la simetría este dijimos que era 3 cuartos o sea .75 parece algo que si lo escribo donde debe de ser .75 y entre este y este 1.25 que agujero todo es entre este y este 4 4.5 muy bien no tiene sentido nada de esto núcleo 3 cuartos 4 agujeros no me la creo que estos taladros son de 3 cuartos aquí se ven bien grandotes gigantescos bueno como no me convence los voy a dejar en stand-by todavía no los voy a poner hay que se quede el croquis pero todavía que no corte nada si porque luego acá esta medida que no tengo quien sabe se ve pequeñito pero pues no pone el valor en ningún lado me desesperan estos manuales de dibujo técnico que no ponen bien las medidas que no ponen bien la escala invito a saber que de antres está pasando bueno hay que se quede el croquis lo voy a ocultar a ver los redondeos habíamos dicho los de acá fuera 516 vamos a ponerlo 516 que eran estas 4 esta 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 y esta de acá y dijimos bueno ahorita bueno lo que hizo fue que di enter y volvió a dar enter y eso manda manda llamar al último comando utilizado que fue otra vez redondeo dijimos que estos 4 de aquí ahora serían de 1 octavo 216 o sea 1 octavo dice que filetes y redondeados de 1 1 octavo menos que se indique otra cosa entonces donde se ven redondeos ahora vamos a poner estos redondeos de 1 octavo ah pues bueno vamos a aprovechar vamos a aprovechar que ya había hecho la operación de redondeo de 1 octavo para en esta misma pues ir seleccionando las otras aristas que faltan que sería esta arista de aquí esta de acá aparentemente estas no aparentemente estas se quedan rectas también esta de aquí esta de aquí esta de aquí esta de aquí por lo que se alcanza a apreciar aquí también es esta ahora lo que se me hace raro es que debería haber una propagación tangente de aquí para acá debería ser también este pero no se hace no pues de hecho las únicas que marcan son estas no, no marcan ninguna de las otras vamos a dejarlo así bueno ahí está ahí se ve bonito falta un redondeo un 16 redondeos un 16 en estas dos esta y esta ya son los únicos que marcan bueno aparentemente por fin después de estos escasos 43 minutos acabamos la primer pieza así que felicidad que emoción perdón si bueno aquí lo voy a poner pausa voy a dejar este video hasta aquí voy a hacer otro video con todas las demás piezas y el ensamble espero no tardarme mucho en todas las demás pero bueno hagan esa pieza chavos vean este video y luego ya se pasan al otro este antes de que se me vayan perdón este lo vamos a guardar como el número de matrícula ahorita bueno yo lo estaba guardando los veditos así tu tru John este es el consecutivo 85 acuérdense de eso consecutivo 85 ahí está entonces bueno ahí quedó sale